Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa. Golpe de Estado Militar en Guinea. Oficiales de las Fuerzas Especiales dijeron el domingo haber capturado al presidente Alfa Condé, conquistado la capital Conacri y disuelto las instituciones. El lunes, los golpistas convocaron a los ministros salientes y a los presidentes de las instituciones a asistir a una reunión en la sede del Parlamento, advirtiendo que cualquier negativa a presentarse será considerada una rebelión. Los militares instalaron barricadas en los accesos al centro de la capital y soldados armados prohibían acercarse al Palacio Presidencial. Guinea, en el este de África, atraviesa desde hace meses una grave crisis económica y política agravada por la pandemia de COVID-19. Condé fue en 2010 el primer presidente elegido democráticamente luego de décadas de regímenes autoritarios. Pero los defensores de los derechos humanos denuncian una deriva autoritaria en los últimos años de su presidencia y su candidatura para un tercer mandato en 2020 provocó meses de tensiones con decenas de muertos. Tras el anuncio del golpe hubo celebraciones en los feudos de la oposición de la capital de Guinea. En cambio, en el terreno internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó firmemente el golpe y exigió la liberación del presidente Condé. También la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental condenaron la toma de poder por la fuerza y exigieron la liberación inmediata del mandatario. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa.